Yo me llamo Elizabeth Méndez y vivo aquí en el pueblo de Ipeticuna y soy mujer indígena. Yo me levanto a las seis de la mañana y comenzó a hacer mi café. Yo comencé a sembrar café desde chiquita. Mis tíos me enseñaron y mi tía también. Cuando yo crecí ellos ya tenían café y bueno de ahí yo me interesé a sembrar café pero no sabía cómo sembrar, cómo mantenerlo. Los principales retos de aquí del pueblo es donde vender el café también porque cuando nosotros cosechamos a veces no tenemos dónde venderlo y a veces lo vendemos barato. Si nosotros no tenemos café, no hay recursos. Por eso nosotros trabajamos de café. El año pasado yo mandé 14 quintales. Eso me ayudó y yo compro útiles para los estudiantes y todo eso. Si no tuviera café, mi hijo quedaba en la casa. No podía ir para otra escuela. Si no tuviera café. No puede dejarme ir para otra escuela. No puede dejarme ir para otra escuela. En cuanto al cultivo, nosotros antes cultivábamos de una manera rústica. Lo cultivábamos de esta manera, zurrando todo de arriba para abajo. Y ahora nos han enseñado en el taller que para cultivarlo tenemos que cultivarlo de una manera de adentro hacia afuera, pero cultivando solamente las cerecitas seleccionadas. Gracias a la escuela de campo aprendimos sobre todo el manejo y de cómo nosotros podemos cuidar nuestra planta cuando empiezan a caer enfermedades. Bueno, para mí escoger el rubro del café es favorable en la parte cultural de nosotros porque me ayuda a cuidar sobre todo la tierra, la ecología y también el medio ambiente. Que no hacemos esa deforestación en grande escala, sino que podemos sembrar intercalado. Cuando llegó el seminario de café, yo entonces ya no quiero ir porque ya quiero ser alguien en la comunidad, quiero ser empresario, quiero ser un caficultor, quiero trabajar en el café. Yo le aconsejo a todas las jóvenes y jóvenes que sigan trabajando en lo que es el cultivo del café. Para mí ha sido favorable, muy, muy, muy importante porque nos trae la economía a nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!